Bueno, vámonos ahora con Roberto Romano, este hombre que empezó a tener una relación sentimental con Alicia Machado, que duró nada, ellos salieron de la casa de los famosos de Telemundo en el mes de noviembre, y pues la relación ya no existe, o sea, ya murió, la relación descansa en paz, la relación ya va ahí, ¿no? Bueno, entonces, pues Alicia lo dio a conocer a través de un mensaje, ¿se acuerdan? Que dijo algo así como de inicio del 2022, soltera y háganle como quieran, yo feliz y tú las traes, pero resulta que Roberto pues no había hablado del tema, pero ya habló, y dijo a través de un en vivo en sus redes sociales que él rompeó con Alicia Machado por culpa de los chismes, sí, sí, sí. Eso es lo que dice Roberto Romano, que esta relación rompió y que fue frágil y que se terminó tan rápido por culpa de los chismes de todo mundo, de los fans y de la gente en general. Y es que sí se decía en redes sociales que mientras Alicia trabajaba durísimo en eventos, en cosas, en promoción, cosas que hizo por Estados Unidos después de ser la ganadora de la casa de los famosos, entonces que Roberto se exhibía con mujeres y que estaba pasándola súper cool pero con otras personas y que entonces pues no había no había fidelidad, ¿no? Yo la verdad es que yo se los dije desde el día uno, esta relación evidentemente no iba a durar, fue generada y fue creado el vínculo, pues por la situación tan extrema en la que estaban, estaban encerrados, estaban en una casa todos peleándose, o sea, lo que querías era agarrarte de de alguien emocionalmente, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que lo mismo pasó con con Cristian de la Campa y Cristina Eustace, pues lo mismo pasó, se agarraron del otro para poder sobrevivir en esa jungla, en esa jaula más bien, en esa jaula donde estaban todos ahí, dos contra todos y eso es, así tan sencillo como eso. Yo creo que era muy fácil darse cuenta que esta relación no iba para más. Pero ahora dice Roberto Romano a través de un video en Instagram que se debe a los chismes, chismesitos. Chismesitos. Fabi, 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 Robel, nos envía cinco dólares desde los Estados Unidos y nos dice mis mejores deseos para este año nuevo que viene. Mucha salud, mucho éxito, mucho amor para ti y el producer, te queremos al éxito desde California. Ale, muchas gracias. Gracias por esos deseos, gracias por ese cariño de todo el año y todavía en este momento donde estamos en vivo y que nos acompañan en esta semana. Gracias.